¿Dónde están mis huevos circuncisos en la sala? ¿Dónde están mis huevos circuncisos? ¿Dónde están? Adelante de la mano los huevos circuncisos Ni uno, de verdad ¡Por allá! ¡Gracias a los Jodas! ¿Cómo te llamas, hermano? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dejker? 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 ¿Cómo tómalo? ¡Dejker! ¿Así mismo? No, no, yo quiero entender. ¿Cómo es tu nombre? ¿Tenker? ¿Cómo se escribe, maripón? ¿Tú también eres argentino, verdad? ¿Tú también eres argentino? ¿Se nota, no? Un nombre muy de Pórdova ¿Tenker, entonces? ¿De dónde eres, Tenker? ¿De qué parte, papá? ¡Claramente! 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 ¡Del otro lado! ¡Tenker! ¿Termina en él? ¿En él? ¿En él? ¡En él! ¡Claramente! ¡Tenker! ¡Ah, cuídate! ¡Tenker! Es que tu papá sabía que te ibas a migrar a los Estados Unidos y que en él era un hombre y que en él era un otro, ¿sabes qué? Que pudiera mimetizarse con la cultura americana ¡Tenker! ¡Tenker! En mi trabajo, hay un compañero que me dice en tu latino ¡Llalino! ¡Claro! ¡Este es el T-Ker! Y déjame adivinar cuando es el T, esa I es una Y, ¿verdad? ¿Una Y? ¡Obviamente! 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 ¡Y latina no era! ¡Llalino no era! ¡Wow! 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 Mírate, ¿y por qué tu juego de circunstancias? ¿Por eso no es religioso? No, si de hecho. Pero te volaste el pellejo a paja, T-Ker. ¡Tenker! ¡Tenker! ¡Tenker of your penis! ¡Wow! ¡Qué rumbo tomó este show, ¿no? ¡Ah! ¡Ya sé! Te volaste fue, ya entiendo que te pasó. Tú eres de los que han paja, te rompiste como el frenillo, la vaina, ¿no? Eso le pasa a algunos hombres, ¿verdad? Un poquito feo. O sea, a veces, algunos pajizos agresivos de la noche, como Taker, sabrán esto. Hay veces que se le puede volar y te tienen que hacer una foto. ¡Claro! ¿Cómo es la vaina? ¡Wow! No sé dónde va a parar este puente. Pero estamos hablando de que se rompió un huevo. Y empiezas con tu santo y yo juego patrillitos de Venezuela, ¿no? Ok. ¿Qué tiene que ver esto con tu huevo roto? Eras buen lanzado. Ah, tenías manos fuertes, es lo que querías decir. Sacando el equipo, que es el nada que hacer. Y te mataste a paja. Y utilizaste tu talento deportivo y atlético para algo. ¿Está bien? Está bien. ¡Wow! ¿Cómo será una paja a 90 millas por hora? Es una locura. Es una locura esa paja. Esa paja debe ser... ¡Wow! No, no, no. ¡Wow! ¡Wow! Miren, ¿enojados? ¿Una pareja? ¿Una pareja? Bueno, voy con los chicos allá, atrás de la de las muchachas. Bueno, entonces ustedes son parejas, supongo, ¿verdad? Que ustedes dos acá. Bueno, puede ser cualquiera de los cuatro. Me funciona. Vamos con ustedes acá primero. Tú, mi padre, ¿cómo te llamas? Marco. Marco. ¿De dónde eres, Marco? De Caracas. ¿De qué parte de Caracas? Bueno, de hoy. Me muero el S en otra... 2023, por favor, me lo llena. Me viene con Candela, con el botín, con su brin. Dale, dale. Somos unos niños de 12 años, ¿están bien? ¿No entendiste esa referencia, Candela? ¿Me entendiste esa referencia? No, lo de Valencia. Te explico. Valencia es una hermosa ciudad de Venezuela. En la que sus residentes le penetran el armo. Mentira, ¿verdad? Ustedes tienen forma de que ayer es una ciudad gay y es totalmente una mentira. Marco no ha mamado un huevo jamás. A menos que la haya querido. ¿Has querido mamar un huevo en tu vida, Marco? Al parecer, no. Veníte con tu novio, aunque puedes mamar huevos si no quieres. Toto esposa, de manera consensuada. Mi problema con la mamá de huevo, ¿ok? Qué pena, qué pena, qué pena. Ok, Marco, ¿eres de qué parte de Caracas y el nuevo de Valencia? Claro, saliste de aquí. Mentira, mentira, mentira. Miras como me frené, ¿no? Miras como me frené. Ahora lo voy a hacer. Ajá. De Toscullito. De Toscullito. Yo lamento mucho, yo lamento mucho. No, pero llegaste, llegaste a Valencia de Pica. Ella nació en Toscullito. Claro. Pero tú sí que marico como sea, pero yo salgo de Toscullito ya. Wow. ¿Qué loco? ¿Qué te dedicas, Marco? Remueve las casas. Remueve las casas, perfecto. ¿Y en Venezuela qué te dedicas, Marco? No, no, voy a estar acá a los ocho años. ¿Te voy a estar acá a los ocho años? Uy, otro que envidio arrechamente, vale. Coño, qué arrechera. ¿Y tú naciste en Toscullito, querida? ¿Sí? Wow, lo lamento mucho también. Mira, ¿y te viviste a Toscullito? Sí, en el safari. ¿En el safari? ¿Eso te dan Toscullito? Ah, pero es que en llanero con plata, es que él se baila. Qué billete, claro. Que sí, claro, mi papá era el dueño de Toscullito, por eso es. De hecho, mi apellido es Toscullito. Yo soy la princesa Toscullitana. Ah, no tiene bien, no me ha sabido, no me ha sabido. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo? Catherine y Marco, casados. ¿De hace cuánto tiempo, Catherine y Marco? Cinco. Cinco años. Qué bien, vale, qué belleza. ¿Lo obligaste? Sí, sí. Wow. ¿Tenían más tiempo juntos? ¿Cuánto tenían juntos? Nos conocemos desde los ocho años. ¿Se conocen desde los ocho años? Ok, ¿a qué edad por primera vez cogieron? A saber, a saber la evolución. Traté a los quince, pronto. Ok, ok. Traté a los quince, no funcionó, yo seguí invirtiendo mi tiempo. Salí de Toscullito, experimenté con hombres, volví a Toscullito. Ya conocía todas las artes del amor. ¡Guau! Vamos a hacer esto, seguramente lo era. Seguramente era un niño que sube aquí y dice, ok, Catherine, ¿y a Kevin en qué edad fue que tú dijiste? Ah, malo chance. O fue una noche de queso y se pasó las cosas de tragos y cogieron y bueno, ahí no era el trago. O sea, siempre lo que quería iría, pero entonces tenía novio y no le gustaba la atención. Claro. ¿Cómo a los veintitrés? Empezamos con hombres. Oye, Marequito, vale, ha re hecho, Marequito, papá, lo logró y ahora eres el príncipe de Toscullito. La historia, claro, lo que querías restaurar es la realeza. ¡Guau, qué bien, lo echaste bola! Y se vinieron a adorar, como suponemos que hace la realeza de Toscullito. Ok, Alejandro, tú le invitaste a ella. Tú le dijiste, vente, llégate para el show, dale, claro. Ok, ¿y esta es la primera vez que hacen ese tipo de salidas? Tipo... No, no, ok. Esto fue mejor que todo el maldito show, ¿verdad? Tranquila, chama, nos pasa todo, nos pasa todo, nos pasa todo. Dale, tranquila, dale, tranquila. No, no, vamos a fingir que no pasó, vamos a fingir que no pasó. Está bien, tachama, está bien. Ahorita está, ahorita está con la adrenalina alta porque tiene pena, no se da cuenta que está sangrando. Se da cuenta que metíle tres puntos de sutura a esa vida. Mira, el video, vuelvo con sangre, vale. Coño, vale, entre las peores cosas que te pueden pasar en la vida. Esto y que pase un silencio absoluto y se le lance un peo, tienen que ser las peores cosas que le pueden pasar hoy. Wow. Nos quitó hasta la tensión de Alejandro que se quiere acoger a Yossi, ¿tú has visto? Qué bola es el poder, ¿no? De la tensión, como lo desviamos. Ok, volviendo a Alejandro y a Yossi. Al menos que alguien se quiera caer, ¿no hay más? Ok. Cuando él va a entrar, nos finjamos de menos, nos finjamos fingir de menos a todas, ¿eh? No, porque lo peor de todo esto es la lástima, ¿sabes? Después está el chametre y todo el mundo sintiendo lástima, porque hay que... No, como si no pasó, le ignoramos completamente cuando él. Dos segundos después la chametre y yo, pero mira, ¿quieres un ventolateio y un yodito para la rodilla? No, maldito. Ok, vamos a ver el chon. Ok. Ok, vamos a fingir de menos, no está pasando nada, no está pasando nada. No está pasando nada. Vamos a la para allá, no está pasando nada. No estamos como, tranquila. Muevele la silla ahí a la muchacha para que alguien te lo que tranquila. Te vas a desaparecer allá, ok. No hablamos más de ti, no hablamos más de ti. No hablamos más de ti para nada. Siéntate, quiero verte sentada. Ok, segurada. Un aplauso porque lo logré, volví a un aplauso. Gracias por venir, querida. ¿Cuál es tu nombre? Gabriela, tenemos a Gabriela Campo y Maravilla. Voy a hacer tu traducción para allá. Perfecto, Gabriela, ¿de dónde eres, Gabriela? San Antonio de los Altos. Perfecto. Si aplaudes por San Antonio, no eres de San Antonio, es de los Teques. Esto es lo que pasa. Me dispuesto a mi señora, me dispuesto a mi señora por allá. Busca la sirena 69, usted también. Te va a dar una buena sorpresa, mi señora. Ok, Gabriela. Gabriela, de San Antonio de los Altos. ¿A qué te dedicas, Gabriela? Eres ama de casa, perfecto, perfecto. ¿Tienes hijos? Tienes tres carajitos, claro. Y el manganzón de tu marido, que está al lado tuyo, ¿cómo se llama, hermano? ¿Cómo se llama usted? Nelson. ¿De dónde eres tú, Nelson? Ecuador. Gracias por venir, hermano. Gracias por venir. Lamento mucho que te le cargamos una avenida con los maridos, pero de ahí en adelante me pareció que él que estaba con su familia tranquilo en Quito y llegaste tú a traerlo para Carla. ¡Qué buena gente! Seguro, pasaste por el de bien, porque así somos. Él estaba aquí, él te mandó el pasaje de ti. ¡Qué repado! Gabriel y Nelson, Nelson y Gabriela, gracias por venir. Chicos, ¿a qué te dedicas tú, Nelson? Tengo una empresa de camiones. ¿Tienes una empresa de camiones? ¿Te lo vas a hacer transporte o...? ¿Qué transportas, Nelson? Para Amazon. Para Amazon. Ah, que te estás haciendo billete, ¿no? Gabriela, ahora entendí. Y claro, él ya estaba acá. Usted es un caballero oriundo de Ecuador con papeles americanos. Dígalo ahí. No, 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 ella se casó porque te amaba. Ella se casó porque te amaba, Nelson. No pienso en la patrón. Mira, Carlos y Merli. Carlos y Merli, padre y me, ¿cuál es tu nombre que te quedas? No, ¿qué? Uy, tienes un nombre raro. Sí, dámelo ya. No, ya va. Si tú te llamas Merli y tú te llamas Carlos, tú te llamas Carmerli. ¿No? ¿No te llamas Carmerli? Oño, ¿cómo te llamas? Osneidi. Os... Osleidi. Os... 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 Osleidi. Osleidi, rellizamos el nombre. Juliana, te ganaron, madre, te ganaron. Te ganaron, Juliana. Te ganaron ya. Osleidi, con ese nombre nació por una moto vera, así. Y un santo ball. Wow, Osleidi. Gracias por venir Osleidi. ¿Quién trajo aquí a quién? ¿Cómo fue la baile? O sea, yo le... Tú lo aprendí a todos. Mira, 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 viene Manuel Alejandro. ¡Vamos! ¡No! 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 Hola de Nike, nos veníamos a ver a George Harris. ¿Qué es esto? Oye, ¿qué onda me trajiste, weón? Wow, wow, está bien. Para futuro información, mi nombre es Servando Primero. Servando Primero, ¿ok? ¿Cómo te llamas tú, querías? Ahora soy un ronaguero. Will Yerick. Déjame tomar algo porque me va a costar pronunciar esto. Ok, ¿tu nombre era? Will Yerick. Will Yerick. Will Yerick. O Will Yerlis. Will Yerlis. Will Yerlis, con la N, claro. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Will Yerlis. Will Yerlis, de casualidad, más de un familiar con Juan este nombre. Sí, claro, obviamente. Es que no me salía de ella, con su esposo, con su tía, con su... Claro, es un árbol genealógico, básicamente, es tu nombre, ¿no? El nombre de Will Yerlis, todo el árbol genealógico de las familias. Una letra de cabo. Ah, pero ¿cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban la gente? ¿Cómo se llamaban? Eh, William, Elsa, Mayerly, ahí está ligado. Y Mayerly también es otro Ligue, ¿no? Ya lo veis como segunda generación de Ligue, es una locura. Ya, Maribel, ya, tu árbol sería lo mismo, es un pastiche, ya que son un poco cruces, así, con un mapa, ahora sí, sí. Ok, ¿no? 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 ¿Will Yerlis. Will Yerlis. ¿No? ¿Will Yerlis. Will Yerlis. Primero que nada no me corrijasen, no es feo, no es feo, no es feo. Es bueno de tu familia, Will Yerlis. Will Yerlis. ¿Qué vuelves a hablar sucio contigo? ¿Te gusta? Will Yerlis. ¿Está rico? Will Yerlis. así, así, Will Yerly así Will Yerly la estaba acabando Will Yerly, ¿de dónde eres Will Yerly? Valencia de Valencia he estado acá, oh, perfecto, Will Yerly y tú caballero, ¿dónde eres tú? La Victoria está en Europa ¿Cómo te llamas hermano? Jesús Daniel Jesús Daniel, pero ella es Will Yerly pero de la ser tan tóxica, ¿le está peleando ahí? ¿Cuál era tu nombre hermano, disculpa? Jesús Daniel Jesús Daniel, pero que coño, no sabía que buen tono de voz, ¿no? Jesús Daniel Es que claro, tienes que superargo en Yerly, ¿no? ¡Sos Daniel con Yerly! Jesús Daniel, ¿a qué te ha dicho? De delivery, taxeo y hago fiestas también aquí ¿Ah, pero en la discoteca de Ecuador? Esa la vendí y me vine para acá Ah, ok, pero está bien, esta gente está bien Me encanta, me encanta ¿Y qué saca delivery y lo que sale? Y hago fiestas también aquí, ¿de qué está muy amos? ¿Fiestas de qué? ¿de qué? Rumba a Venezuela Wow, me da mucho miedo a eso Rumba a Venezuela Tienes que llevar tus pistones en el comando Y a una hora, a una hora de la noche La señal era a Will Yerly A una hora de la noche, paga, te tiras al aire ¡Po, po, po! Y esa es la ruta de verdad Wow, Will Yerly y Jesús Daniel, ¿no? Eso, Daniel, perfecto ¿Van a salir a pasarnos juntos, chicos? Dos años Dos añitos, viven juntos ¿Se abrazaron en Ecuador, papá? En Ecuador Y se abrazaron juntos Y se abrazaron juntos ¿Y se abrazaron en Ecuador? Los primeros y me la tuve que traer Uy, clásica, te mandó al pasaje ¿Pero me la mandó? Claro, pero estuvo cogiendo un brookli Como un año seguro Cuando tiene una novia así Que se llame así No te atrevas a montar el cacho Es verdad Wow, porque fácilmente es el nombre De líder de una banda de lequeo Que si nuevamente en el tren de Aragua Atacó Lima, Perú Will Yerly, la niña Fue el tercero De dicho atentado De cual ser Miren, chicos Y en este tiempo ¿Qué? Que tienen juntitos ¿Tienen dos años juntos? ¿Es la cosa? ¿Y señor hace cuánto? Yo llevo Aquí un año y medio Pues me entiendo Ok No, 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 menos Llevo un año, hermano Llevamos como seis meses Ya en Ecuador Ay, con nadie Estás echando tiro duro, ¿no? No, yo vine Pero atrás No, pero yo Oye, pero quise No quise un coñote más No quise un coñote más ¿Entiendes? Entiendo, entiendo Miren, ¿y en qué momento De la fogosidad De la relación Están como que En el momento De pasión así duro Así, sucio Loco O están como En el momento más pasional Como más romántico Oye, ¿cómo estás? ¿Qué se ha ido, Jesús Daniel? Medio jocoso Medio problemático Medio jocoso ¿Cómo les acogieron? Coño, que no estamos Tan viejos para allá Lo caliente a un lado Estamos entre caliente Frío Y vamos Y vamos, ¿me entiendes? Vamos ¿Qué es el hombre más? ¿Qué es el hombre más? ¿Qué es el hombre más? Habla sucio ¿Qué es el hombre más? 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 ¿Qué tipo de cosas te gusta decir? Bueno, básico y exagera coño es que por el nombre de ella No sé si no Mano, lo que pasa es que por el nombre de ella no sé si excitarse va a tener mi lengua El nombre es muy largo también A veces estamos cogiendo sin querer fondo al teléfono Y de repente es muy bien que ella matase la puerta y no la mueve